Los diputados Omar Cerón Leitón y Leónel Sánchez defendieron el control político y aseguraron que la credibilidad de la corporación la debe conseguir cada uno de los diputados, pues consideraron que en las asambleas sesionales la constitución les quitó muchas funciones. Nosotros esta corporación está trabajando, ahí está en el proyecto del plan de desarrollo, donde se trabajó día y noche para hacer unas grandes modificaciones y recuperar la credibilidad, como usted la dice, del pueblo de Nariño. Ellos están seguros que en la actual legislación no serán unos convidados de piedra, pues el control político se está realizando y se mantendrá para garantizar a Nariño un buen gobierno regional. Bueno, depende ya no tanto de la asamblea como corporación, sino de los diputados, de la persona, porque es desigual la lucha, la controversia planteada, el debate con una gobernación muy grande que tiene todas unas herramientas, tiene todos unos presupuestos, con unos empleados que creen serse dueños, con una corporación que le han hecho tantas reformas y le han quitado muchas herramientas, inclusive hasta para hacer el mismo control político. Sin embargo, cuando se prepara la asamblea, los diputados se preparan y le hacen ver al gobernador y a los funcionarios que se han equivocado, vuelven la mirada al diputado, vuelven la mirada a la asamblea y dicen, sí, ellos tienen la razón. Tema licores, tema la ley que está tramitándose en el Congreso, ni los mismos funcionarios saben qué es lo que se está tramitando en el Congreso, y nosotros como diputados tenemos que decirle que tal cosa pasa.